¿Cuál es? ¿Es la misma o qué? Hoy, consultándole al profesor Alcácer, no quiso dar nombres, es entendible también, abogado, lo entendemos, pero no se tocaría el sistema de atrás, Alexander Domínguez en el arco, el Choclo por el costado derecho, Ricardo Derri y Charmina, Pacundo no puede jugar, y Leonel Quiñones por el costado izquierdo, hasta el capitán sin problemas, Lucas Ezequiel Fiovi, ahí viene la primera duda, porque se le consultó y habló de una posibilidad de poner tres volantes en el medio campo. Con Zambrano, él es creo que otro confirmado, y la inclusión de Valverde, hasta que él ingrese, uno de los que jugaron el anterior jueves, evidentemente tendrá que salir. Ahí estaría Johan Julio como uno de los titulares, me parece que Sebas González es un hombre que podría estar saliendo, podría estar para la variante, y arriba, sin dudas diría yo, Jan Hurtado sería aquel hombre titular para el equipo del profesor Alcácer, pero mañana va a definir el equipo abogado. Le digo, Sebas, que el presidente apuesta por gol de Arce. Bien que tope el tema, hoy se le preguntó, por ejemplo, a Alexander Domínguez, y dijo algo que es importante, Arce llegó bien, se enchufó bien, y acá no tiene altura, si allá le iba a costar y allá hizo gol. Bueno, acá no tiene altura, viene con ritmo, podría salir de titular Arce, pero todo está en la cabeza. Dos preguntas, Sebas. Dejé de decirle, solo una. No se sorprenda, Sebas, para que tire la exclusiva en su radio, ya que aquí nunca tira exclusiva, que abre con Arce. A las cinco de la tarde. No se sorprenda que abre con Arce. De entrada. Para que tenga la exclusiva. Yo, Sebas, rápido. Le, le. Déjame hacerte dos.